Popa, ven pa'ca Pop, 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 pop Popa, ven pa'ca Pop, 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 pop Ven pa'ca Eh, sexy popa Pop, 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 pop Que te voy a coger Eh, sexy popa Pop, pop, pop Popa, ven pa'ca Pop, pop, pop Pop, pop, pop Tantas son las inclemencias Circunstancias del destino Que te hace llenar la vida Son las que te hacen subir Sobre una cuerda y caminar Como la misma realidad Igual que un trapecita Ah, 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 ah Un momento de la vida que sufre va y vende con el tiempo Y te hace vivir en un abismo haciendo equilibrismo subido a un trapecio El trabajo, el dinero y el amor, la familia, la salud, la situación Son las cuerdas que tendrás que superar en el circo de la vida Tantas son las inclevencias, circunstancias de destino que ya se lleven la vida Son las que te hacen subir sobre una cuerda y caminar igual que nuestra vecina En la cuerda afloja, pendiente de unido, sin mirar a mano, no caer en un mar vacío Nos trató con el alma a combatir las tempestades, todas tus dificultades Encirando el suelo, los perros del viejo, que va aquí al centro, demostrando tu talento Tantas son las inclevencias, circunstancias de destino que ya se lleven la vida Son las cuerdas que te hacen subir sobre una cuerda y caminar ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡AAAAA! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 culpable como él, mientras que Rubí y José se nos marcharon, viendo a su abuelo cruzado de brazos. ¡Ole! 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 ¡Y el que no diga ole, el que no complace a la compasión de Alcalá! ¡Ole! 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 ¡Que grande fue los dos! La crema, la crema. ¡Eri! ¡Vamos, Rodino! ¡Y Benita, Iro! Desde esta altura inimaginable, de mi aso de alta la leña, pido permiso al respetable. Hoy no le campo a los tierras de Alba, hoy no levantaré a mi pueblo, que no vayan para el cenar. Hoy, mi comparsa canta entre los cielos, por la pluma y el sol de los que son, carnavaleros, que comparten su don, para que aquí cada febrero, empece a los primeros. Cerebro y corazón, besor y cantinera, solo por afición. Cuántos minutos, cuántas fatigas, no se envenenar. Y encima hay que aguantar lo que la gente quiera, tan solo por llevar su pueblo por lo anterior. Y con su pión, firme como peculero, ya que hay espacio para todos y ni justicia ni ni cerro. Y con su pión, firme como peculero, que guay como peculero, que guay como peculero. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy vamos a hacer cuatro mil buenas seguidas Vamos a dar una huerta de un palomón ¡Con las pasarelas! Con las pasarelas está mi mujer mala Siempre que modelo pero anda igual que frana Hace más de un mes, más de un cumpleaños Se me ocurrió ya comprar un traje muy bueno con su estilo Y después de darle yo mucha fuerza me decidí Por la gran firma confesión, vito y ilumino Y va a ver como cosían en cada pinta de los monitos Vaya traje que me hicieron Se lo vi y se puso loca Aún así le dije mal Yo tenía que decir una cosa Aunque el traje sea bonito Quiero ser más tuyo siete Quien trae ni los potentes que creó Y la verdad que se cae en el cielo Saben que por mí no me subo a lo mal Si yo pido y yo me subo Yo te sigo de entregarme Si hace falta voy jugándome la mía Cuando vuelan a la mamía Tú se albota sin ver Pero hija de mi vida A ver si un día Tú te le vas a caer Vamos amigos Aclarmos con las cintas Para el segundo ejercicio Vamos a alcanzar cuadros altos mortales Vamos a dar más fuerza con un perro cachazo ¡Nuestra relación sexual! Nuestra relación sexual es la pasión Porque mi mujer no tenía nada, nada nunca Esta Navidad es la incentivada de regalar La cincuenta sombra de Grey que me ha sorbido Que como erótico día y mientras va a caer El libro habla atrás de Sado Paso Quinto Y todo el beso una noche entre Caricia y Peñiquí Con un saco en la cabeza Me pegó tres latigazos Un bocado en el caché Y en la pierna un cadenazo Me jugó contra el roguero Y todo esto ha dado de mano El año que viene yo, si yo te lo juro Te compro un libro de la niña ¡Básame por mí! Yo me subo a los más altos Si lo pides yo me subo al trapecio del rey Se hace falta, voy jugándote la vida Cuando muera el alma mía Tu ser tomo está sin tren Pero hija de mi vida Abre su vida Todo lo que me ha caer ¡Gracias! 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 Hoy empieza una nueva fusión como cada amanecer Me levanto cerca del sol La, 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 la Dándome la vida como cada buen mañana Empieza la rutina que da una nueva fusión Voy subiendo al cable sin hacer que me sostenga Sin perder la concentración Yo llevo la esperanza encendada en mi carpeta Para lograr un futuro mejor Y para protegerme de lo que ahora está cayendo Para aguas, papel y carbón La, 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 la La buena impresión es fundamental Si quieren encontrar un buen trabajo Y si no tiene a nadie que te chupere Entonces te darán un buen portazo Pero los hombres que más daño te hacen Son los que vienen tu comienzo que explota Que manicura tu cuerda son todos Y la convierte en soda Que solo quien sabe en recorte Y que amplicia los valores de mi tierra Ha vivido con un rey mientras tenía Y ahora el pueblo que para la deuda El pueblo ya no tiene miedo Que le diga al pueblo que está que se vienta Si la justicia se hace buen cabello Revolución es a la única forma Dejen de ver que tienen la otra gente No te la cuerdas no hay Hay cafecitas que luchan a diario También en el enemigo Y nos aporta Porque su deuda Dicueno y paro La luna prima del riego El sello herido Y la contribución La carga para que nuestra cuerda Se nota que hay amor es la bendición Si la justicia se hace buen cabello Revolución es a la única forma Que se ve que el cielo te siente Donde la cuerda Donde la cuerda flora Grito Hay un rastrero donde cada corazón Pune su alma y peta Con un maldote Y en ese mundo crea muro con su amor Pa' que esa parte duro Miente y tempestad Miente y tempestad La cuerda flora Que se puede romper Hay que cuidarla pa' no dejar de caer Ella fue monotonía La de cariño y mi madre cada día Prender la llama pa' que siga viva Mirarse a la cara Entregarse a la vida Cuid de los celos De la confianza De las redes sociales Toda la importancia De saltar la voz De los baños Se va a dar Y cada mañana Decirle que la más baja Que siempre en todo mundo Ella te presentes No importa Miente y tempestad La expresión De los huevos Pa' que no te falten Porque sea tu día La llena Sea los pene Sentida que mueren No hay bien Uno, dos y tres Voy a contarle a la víncula Y no voy a un trabecito Yo me quiero cantar Y regalar El no pa' es tan generoso Que atrapeta su cabeza Pa' que se suba lo demás El sube a más Sobre el cuento Y así sin preocupación Y lo que está acá arriba Se tiene encima Porque gracioso es la llave La ropa loca se rodea De los retos más canallas Que solitos no lo vean progresar Aunque en verdad Solo importa Porque no de robo el sueño Ella no es parte de nada Apenas sin dinero Por un buchero Y vive como un señor Aunque cobre en el circo Sueldo circo Él tiene arte Rebosa salero De un trabecito a la herida Porque mi cobra es la lucía Ha llegado el número final Y será pronta bonita Porque igual que yo comprenderá Que eres otro trabecita Siempre habrá quien te intente jugar Pero tú tienes el hombre de equilibrio Ese mismo que te hace cada día Recorrer la cuerda Tan nuevo destino Solamente se vive una vez Los recuerdos siempre son tan pasajeros Y disfruta el día a día Porque el tiempo va a ser No vuelve de nuevo No te caerá Si te subes a tu cable con valor Si te apoyas en la red del corazón De amor y la familia No te caerá Si afrontas la vida con satisfacción Y saber que todo tiene solución Sueldo circo ¡No te caerá! Fuerte bien ¡Fządirá! Levántate de nuevo Trabecito Huelve arriba ¡Y súbete! ¡Tenguesito débito! ¡Tenguesito lunes, chile ¡T человек caerá! ¡Productito lunes, chile! ¡Gracias!